Y recordando lo que pasó anoche con esos dos vehículos en la zona sur, o sea, no sé a qué se debe eso, qué pasó ahí. Pero algo grande pasó, pues ¿cómo es posible que dos elementos estén chocando dos jipetas de frente? Porque eso solamente se ve en película. En película, solamente en película se ve eso. Y me informaron que la policía llegó. Y que emprendieron la huida, principalmente el de la guagua blanca. Que era el que más insistía, ¿verdad? De destruir ese otro vehículo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pretendían? ¿Qué pasó? Pero aún no ha tenido respuesta todavía a ver qué pasó con relación a esa película. Que hicieron esos dos elementos en plena vía pública. Entonces, vamos al video, Jonás. Vamos al video de nuevo. Porque es insólito esto, señores. Es insólito. Entonces, óigame, increíble, increíble. Yo no sé cómo ahí no hubo una desgracia. Óigame. No sé cómo no hubo una desgracia. ¿Ya está listo? Ok, ahí está el video. Observen, señores. Observen. Miren, 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 miren. Miren, miren. Ahí vuelve de nuevo. Miren. Está chocando a todo el mundo, güey. Todo el que está ahí. Miren cómo está la gente despavorida, corriendo. A este maldito loco. Porque tiene que estar loco. Damele audio, Jonás, para que la gente más o menos tenga una idea qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah, yo un loco chocando con una guagua ahí! Los dos chocando frente a frente. Este cae, este ve. Sálvate, quítate de ahí, sálvate. Quítate, sálvate, sálvate, sálvate. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hija está matando? ¿Qué están matando los dos? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué están matando? ¿Qué hay dos gente matándose aquí? ¡Cuidado! ¿Qué hay dos gente matando? ¡Bajándose, cuidado! En los dos vehículos, chocando. ¡Totos locos! No, es en la infrrente que ya están. ¡Ay, Dios mío, llámenos a la policía! ¡Llámenos a la policía! ¡Llámenos a la policía! ¡Mántros, a la policía, llámenos! ¡Llámenos a la gente que se quiten de ahí! ¡Llámenos a la gente que se quiten de ahí! ¡Llámenos a la gente que se quiten de ahí! ¡Llámenos a la gente que se quiten de ahí! ¡Llámenos a la policía! ya ya la llamaron ya santa ya la llamaron ay la creta loco que sí que un patada loco él abandonó el lugar no positivo de que está el loco para no decir otras cosas oigan Dios mío cuantas cosas bien continuamos lo que pasó en Estados Unidos ingresos